¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo todo preparado en el Municipal de Lluret para que dé comienzo el partido entre extravagantes fútbol club y Atlético de Madrid correspondiente a la segunda jornada del Grupo G de la categoría A1, es decir, la categoría sub-19. Este partido, como decíamos, en la segunda jornada del Grupo G, en la primera celebrada ayer, aquí en este mismo estadio, en este mismo escenario, en el Municipal de Lluret de Mar, por tres goles a cero. Idéntico resultado, por lo tanto, los dos conjuntos, además, acumulan las mismas estadísticas. Ahí tenemos ya la alineación de salida del Atlético de Madrid, con Álex Fernández bajo palos, línea de cuatro atrás, con Ike Recio y Álvaro Muñoz en el eje central de la defensa. Por los costados irán Adrián Expósito por el lateral izquierdo y Gonzalo Camello por el lateral derecho, centro del campo con Navarro en el pivote, línea de cuatro por delante. Y esta es la alineación que presenta el extravagantes fútbol club con Ruggé González bajo palos, línea de cuatro atrás con Nadal y Beltrán como centrales. Por los laterales irán Linares por la derecha e Iván Guardia por la izquierda, doble pivote con Adrián Beguín y Eduard Montoro. Ahí todavía haciéndose las fotos protocolarias, en este caso el extravagantes, realizándose la foto. Desde luego se presenta este partido como muy atractivo, los dos conjuntos que, como decíamos, han conseguido. Se prepara para ejecutar ese saque de esquina el conjunto rojiblanco, marcando jugada. Ahí Ruggé González tratando de colocar a sus hombres, fue dentro del área, el balón, el remate, fuera. Consiguió despejar pero parece que hay falta en ataque del Atlético de Madrid. Ahí cayó al suelo Montoro. Ahí vemos la jugada. Es que recibe el impacto con el brazo por parte de Isaía Navarro. Viene a recibir ese balón tendero. Quería jugar atrás pero puede rehacerse del error y recupera el esférico que bien se le ha cambiado de pie. Ahí Ángel González, el balón que le cae rebotado a Adrián Beguín. La maniobra de Beguín trata de salir, ojo, sale pisando el balón. Falta. Falta sobre el centro, que empieza sobre uno de los dos pivotes. Como salió bien, acaba pisando el esférico donde recibe Adrián Expósito. Expósito con tenas, tenas deja de cara, que buen balón, acaba de meter. Ahí para el interior y el gol. Gol, 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 gol. Marca Adrián Expósito. Después de una magnífica jugada trenzada por el ataque del Atlético de Madrid. El pase final fue de Mario Soriano con pierna izquierda, tocando de primeras después de la devolución de Martenas, que la dejó de cara. El fútbol de frente, ahí lo vemos como descarga, haciendo de delantero centro, lógicamente, Martenas. Y el toque de primeras, que es sensacional para la llegada de Adrián Expósito, que entra desde la segunda línea y que acaba marcando con pierna izquierda, resolviendo sin controlar antes de disparar. Y ahí sí que es verdad que entró con excesiva dureza sobre Arnés Valtrán. Y una vez más, la repetición del gol del magnífico gol conseguido por el Atlético de Madrid. Sobre todo, dos acciones. Que va a ser el encargado de votar este saque de esquina. Ahí va el capitán, marcando jugada. Bueno, y ahí podemos ver exactamente lo que dijo López Toca, diciendo no os agarréis. Poniendo paz dentro del área. Ahí viene el lanzamiento, templado va al segundo ojo. El remate... Se reclaman manos... Penalti. Penalti favorable del extravagantes. Lo tuvo clarísimo López Toca. Y además, amarilla. Amarilla, creo que enseguida lo veremos. Sí, efectivamente, Sálvaro Muñoz. Que toca con el brazo derecho. Ahí lo vemos. Tras el remate de Adrián Adal. Jorge Tendero, que va a ser el encargado de intentar transformar. Esta pena máxima se sitúa en los 11 metros. Va a ir con pierna derecha. Tendero para intentar igualar la contienda justo antes de llegar al final del primer tiempo. Tiempo ya sobrepasado. Ahí viene el lanzamiento. Gol. Empata el partido. El extravagante de Fútbol Club en el momento en el que López Toca señala la conclusión de la primera mitad. Ahora que llegamos con empate a uno que bien lo lanzó. Jorge Tendero con decisión. Pierna derecha, interior. Golpea. A la escuadra del palo derecho del Atlético de Madrid. No pudo hacer nada. Volvió. Ahí lo vemos. A las mil maravillas. El gol que sube al marcador. Y el partido. El balón en la zona medular. Ha jugado con criterio ahora de extravagantes. Moviendo atrás para el lateral izquierdo. En este caso es Adrián Beguín que ha pasado de jugar al centro del campo al lateral. Beguín que se despliega. Entra dentro del área. Intenta avanzar. Intenta la pisadita frente. Balón largo. Corta el esférico a Adrián Beguín. Le cae el esférico. Nuevamente Alberto Soto. Soto que filtra el balón en la frontal. Para la combinación. Ojo el disparo. Magnífica la jugada. Entre Mario Soriano y Martenas. Finalmente el guardameta muy atento. Ante el disparo final del dorsal número 10 del Atlético de Madrid. Que resolvió con pierna derecha esa rápida. Jaime Heras saca el centro. Balón al segundo palo. Se la queda el guardameta. Magnífica la intervención. Ahí vemos la jugada nuevamente. Como el balón asomaba hacia el segundo palo. Bastante éxito. Ojo que se va al suelo. Ahí Claudio Rodrizziani. Se queja de un golpe. Tenemos la jugada en la que va al suelo. Claudio Rodrizziani. Va a poder salir para que su equipo pueda salir en corto. Y va a recuperar el extravagante. Haciendo un esfuerzo enorme en la zona medular. Balón al costado para Calatrava. Se mete por dentro. Buen recorte. Sigue avanzando. Tiene posición de disparo. Ahí viene el golpeo. Flojo. Y desviado. Y amarilla en la acción anterior. La señal a López Toca. Que con buen criterio dejó continuar el juego. Calatrava de una falta anterior. Esta que vemos. Y que se saldó con amarilla. Para. Liendo de ese golpe de Manuel San Juan. Que fue. No fue a tener expósito. Finalmente. Combinó con Inkerrecio. Cambio de orientación para Rojas. Trata de marcharse. Cierra Adrián Meguín. Tremendo el duelo. Viene la ayuda de Ángel González. Sale por la izquierda. Protege Calatrava. Que bien se la ha llevado. Sigue todavía. Ahí para llevársela. Ángel González. Pisa a área. Se mete por dentro. El centro al otro costado. Ahí viene el remate. La tuvo Jonathan Linares. Ojo que se despliega con peligro el conjunto colchonero. Se la lleva por la izquierda del depósito. Penalti. Penalti favorable al Atlético de Madrid. Lo que es el fútbol. Lo que son las cosas. Ocasión clarísima para el conjunto. Barcelonés. Y prácticamente en el siguiente ataque. Habla al conjunto colchonero. Ahí tenemos la acción. Parece que hay contacto. Va al suelo. Ahí Ernest Beltrán. Que acaba. Tiene la oportunidad. Ahora. El Atlético de Madrid. Para adelantarse en el marcador. A falta de tan solo cuatro minutos. Para la conclusión del encuentro. Mario Soriano. El que trate de resolver. Esta pena máxima para adelantar a su equipo. Para poner en ventaja. Al conjunto colchonero. Bajo palos. Iker Camacho. Esperando. Aguardando el momento. La verdad es que parece que. Ahí efectivamente. Da la valencia al penalti. Ahí viene Mario Soriano. Pierna derecha. Gol. Se adelanta en el marcador. El Atlético de Madrid. La llegó a tocar. Iker Camacho. Que se lamenta. Que se desespera. Porque la tocó justito. Con la punta. Apenas sin coger carrera. Ahí lo vemos. El golpeo raso. Al que consigue llegar a rozar. Ligeramente. De Claudio Rodríguez. Para intentar sorprender. A Iker Camacho. No coge portería. Ojo. El choque de cabezas. Ahí terrible. En el centro del campo. Cuidado. Porque se han podido hacer daño. Y llaman rápidamente a las asistencias. Porque puede haber. Se pueden haber cortado. En esa. Está terminando ya el tiempo de partido. Queda poco. Va a tener que agregar. Algo más. A este final de partido. López toca. Viendo que ahora los dos futbolistas. Están siendo atendidos. Y que el juego está parado. Ahí se recupera. O al menos se incorpora. Ernest Baltrán. Parece que el problema que tiene Isaya Navarro. Es en la nariz. Parece. Por la perspectiva. No, no. Parece que tiene un corte en la frente. Eso parece. A la grave. Un momento en el que parece que López toca. Decide que el partido concluye. Acaba el encuentro. No habrá tiempo para más. Termina el partido entre Extravagantes Fútbol Club y Atlético de Madrid. Con el resultado final de Extravagantes Fútbol Club. 1, Atlético de Madrid. 2, se lleva la victoria. El conjunto colchonero con un penalti al final transformado por Mario Soriano. Aguantó dignamente el Extravagantes. Que hizo un magnífico partido más bien de contención. Pero es un trabajo fantástico para contener al Atlético de Madrid. Quien al final aprovechó una pena máxima que a punto estuvo de parar. Este hombre que veíamos en imagen. Iker Camacho.